¿Qué mierda de juegos es este, loco? Bu, bu, me dice por Steam Bu, bu, bu La puta madre Bu, la puta madre Si, si, si La única que queda es Monika ¿Qué va a hacer e implosionar el universo? Digo, ya lo que falta, ¿sabes? Una se ha roto, bueno, ha sangrado Se ha roto el cuello y ha ido corriendo hacia mí ¿Esta qué va a hacer? Va a implosionar la escuela O algo así Va a plegar el espacio-tiempo Se va a matar ella misma y va a ser con cara de la... ¿Cómo va la escritura? Bueno, una compañera Ha sangrado por los ojos y se ha Se ha roto el cuello de una manera bastante No sé cómo se ha roto el cuello Pero da igual Que vamos de puta madre O sea, eso es lo que significa Que vamos de puta madre Ay, Dios Vale, eh Ok Sí, 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 sí Ya, tómalo Mónica, ya Tómalo Ya, ya ¿Qué puedes hacer? Coño Conclusión Todas están poseídas Ya Me lo creo Es el club de ocultismo No me digas más Leen cosas satánicas Eso es lo que leen Eh, es realmente Eh Va No estoy para traducir ya O sea, basta Verifair Ok Lo mismo Lo mismo Lo mismo que decían En la primera vez Menos Mónica Ella es la única normal Todas son Todas Me dan grima Ustedes los también I don't think She said Do it like that Vale Me habla de que Es muy asocial Ah Vino Yuri Hola No empecemos con los bugs raros Otra vez Basta Me han dado dos infartos Ya Y me cago dos veces también No, tío No quiero más Vale Save me The colors They won't bring Be full Colors Ahí dice colors ¿Verdad? Comenme los huevos Si no le dice Blanche Engie piercing Rain green blue And Endless Kako Pani En inglés Noise ¿Qué cojones es esto? Hola Ask Buenas tardes The noise It won't stop Violet Grand No sé Wicking Screeching Piercing ¿Cómo me los huevos Si no dice Ya ves I like playing Es incompleto Playing a knife Una britain Rip Vale 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 Bórrala Bueno, elimínala El mensaje Este mensaje En este mensaje Hay algo Alright En este mensaje la borro pero aquí hay aquí en borro aquí en borro no tengo ni puta idea de lo que está pasando ya aquí en borro o el never mind ni way para espera un momento para te parten espérate qué cojones me acaba de decir a veces tú encuentras una difícil decisión o sea tienes en la cara una difícil decisión cuando eso pasa no olvides guardar tu juego nunca sabes cuándo está hablando a mí no lo ha no coño guardar y si quiero what qué cojones no no vale la pena seguir no voy a cerrar a nadie a él es tan lista que rompe la corta pared de puta madre gracias por escuchar vale oh fuck dios me ha dado un tirón en el... en el brazo la atención que está esperando por esto vale deep deep hablando a mí coño vale 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 creo que eso significa rueda o algo así eeeh vale no puedo leer esto a rotating wheel bot loaded grid boy fine sky super rolling sticks está manchado esto ¿no? ah grid boy ta 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 expanding universe control it control it be sleeping cowgul wheels no 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 nada no 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 por no 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 Es un mensaje bastante profundo My mind se está hiperactiva En su momento está demasiado hiperactiva, hombre No sé, tienes escrito algo muy raro No hay música, coño No me has dado cuenta, no hay música Puedes pretender que esta conversación nunca ha pasado Espero pretender que nada de esto haya pasado Eso es lo que pretendo Has descubierto un nuevo poema ¿Quieres leerlo? ¿Can't hear me? ¿What? Vale Me suena de leer los poemas ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto la imagen! De atrás ¿Qué cojones? ¿Cómo sigue viva? ¿No se había muerto? Vale ¡Lagrima! Vale Dios santo, me da miedo ya a las 3, eh Es el buen sonido de la calle Vale, nuevo miembro O más difícil de administrar Vale, no estoy aquí No, no es bueno verle de nuevo de vida No Ay, fuck Sí, 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 estoy poniendo atención Claramente Yo no estoy poniendo atención en nada Ya Se cae la música Ya, ya cuando Ya cuando se cae la música ¿Ya cuando se cae la música? ¿Do you really think any of yous? Vale Vale Eso es lo mismo que dijo la primera vez Realmente no se me interesa unirme y tal Vale Ninguno responde Ostras, Pedrín Vale Vale So, diferente Lo spero muy diferente Eh Bien hecho Natsuki Y yo Vale No empecemos una No empecemos una Una revuelta Otra vez Por favor Dios santo Va Este juego sí que es largo, eh Yo pensaba que no Pero sí Vale Oh, fuck Su madre, loco Vale Me tornó el dedo U.x se dejó de funcionar Calla, coño Basta Vale Fuck Coño De tu madre Vale Oh, fuck What Basta Quiero irte a este club Quiero irme lo antes posible Mi coño Tu madre Ah Ya no quiero leer nada Quiero que se acabe Vale Vale Mejoras amigas Por siempre Bien Ok Que hermosos Tiene Yuri Sí, sí, sí Muy, muy, muy Bonitos Muy bonitos Muy bonitos Sí Venga Un abrazo Vale Bum Oh, no, otra vez No Otra vez No No Oh, fuck To care about you You know I already To care Oh, fuck Por si no te enteraste Desangraba Sí Sí, sí lo visto Coño Desangraba el ojo Ya lo sé I don't like With how Me, Natsuki And everything Fuck No, ahora tú no, Monica ¿Quieres saber lo que me refiero? No Pero es raro Porque en todo el tiempo ¿Qué haces aquí? Spin and it Things together And I mean Es técnicamente Un par de días Oh Oh What Vale ¿Qué rayos es eso? No me he enterado No me he enterado De nada Ya What? What? Es Monica ¿Pero qué hace ahí? Cuando sale La guarda De los signos raros Tú dale a eso ¿Pero cuándo va a aparecer? ¿Pero cuándo va a aparecer? Tú ¿Para esto? Ya tengo que dar ¿Verdad? No me digan más Oh Fuck Animu Marty Upi Vanilla Oh 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 Dios Estás esperando por ti Boom Oh ¿Estás listo para continuar leyendo? Ya está tarde otra vez Ah A ver ¿Cómo termina esto? Ya se prendió esta wea ¿Más? ¿Más? No 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Sí Determinación Lo que tú quieras Lo que tú quieras Uy, me da miedo Dios Dios santo bendito, tú Oh, a ver Yuri Worst Worst Girl En este momento Pues bastante Bastante, la verdad Eh Bueno, ya llegué D, 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 d Pero mi Fujiwara, madre mía Llegas dos horas tarde, compañero Pues esperan por un momento Seguro Vale I have the water pitcher What? Vale Se va Me dejan solo En la clase, tú Vale Ah, vale Que vamos a hacer té Ya he ido a llenar La cosa esa Para hacer el té Me cago en todo Diez minutos Madre mía, tú Diez minutos, ¿sabes? Oh What What is that Noice Uh Oh Fuck Oh, su madre Vale Vale Si, 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 si Coño, coño Para, para, para What Coño, se acaba de pasar Vale Ok Ok No tiene nada de brazo Tú no viste nada No viste ¿Qué tiene nada de brazo? Oh ¿Qué tiene nada de brazo? ¿Regresaste atrás con tu ulti? Madre mía Madre mía Tú eres eco Ya ves Soy eco Soy eco Soy eco de los novelas visuales Estos raros ¿Qué tiene nada de brazo? Eh Bueno Pardo un momento Espérate Yo voy a ir guardando a lo random Ya Basta Yo voy a ir guardando a lo random Ya Ni nada de brazo Ni nada de brazo Ni nada de brazo con cortadas What Los buenos sueños de la calle Vale I have another request Vale De repente están hablando de posturas para leer Sentarse en el suelo Si Incronación Ah Fuck Vale Dios Vale, vale, vale Estoy ya en modo automático, gente Lo siento Estoy en modo automático Estoy en modo automático Y por culpa de eso me voy a tragar un screamer, yo creo Tengo en modo pussy Permitir No sé por qué tengo el chat en modo automático Pero bueno Tengo que moderar el chat automático Manualmente, what? Twitch, por favor Vale Choco tengo hard mode Oh! Te ve Me cago en el móvil Bateria restante 15% Ya lo sé What? Oh fuck ¿Qué hablas? Mejor moderar el chat de Steam que empiezo a saltar yo What the fuck Oh fuck No, 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 no Tío, acaba de apagar la luz No, esto no va a salir bien, eh Esto no va a salir bien Esto no va a salir bien No puedo calmarme No, no puedo sentirlo Ni quiero sentirlo, coño Oh fuck, no No, 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 no. Vale. A ver si por el chocolate, él se ha subido la presión. Se le ha salido la presión. ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Dios! Esos no pueden ser buenos ojos, tú. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Dios, Mónica! ¡Gracias! Dios mío, salvado por Mónica, tú. ¡Salvado por Mónica! ¿A quién? ¿A quién voy a mostrar el poema ahora? Que alguien me lo diga. Yo ya no quiero tomar ninguna decisión. Me hice caca, yo también. Yo también me hice caca. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién escojo? Yo no quiero tener nada que ver con esto. Natsuki, si es que eres cabrón, pero bueno. No sé cómo va a pasar otra vez. Yuri, muy tarde. Ya has cogido Natsuki. Lo siento. Lo quiero que acabe ya, coño. ¿Cuánto me queda de juego? Si alguien me lo puede decir. I don't know how else I bring this up. But I should... What, Yuri? Oh. This is really embarrassing, but I'm... I said I took it up. But if I try taking to her, she's going to get mad. Oh. Qué interesante este texto. I'm sorry. Ta ta ta. Ask for Monica. I don't know why. Dime si voy a hacer esto Vale Oh fuck Si si hombre No, si si si, lo he leído Lo he leído La carta también Ignora todo lo que has leído Ehh It's jury unfouled Vale Vale You world who spend more time with Monica Wait Vale Just think of Monica from now on Just Monica Oh fuck Que hago O se que ha pillado esto Y viene la caca Ah Si Just Monica Déjame en paz What Ya se ha reinido esta mierda What A quien se lo Reinicia Bueno Como que reinicia Como que reinicie Lo reinicio Guarda Lo reinicio de verdad en plan lo apago y lo vuelvo Acabas de vender tu alma o algo peor que el mismo diablo What No entiendo Que hago Que alguien me diga que hago Que alguien me diga que hago Le doy verdad De todas maneras ya esta guardado asi que vamos a darle Dale a Yuri Monica Tarde para reiniciar Nooo Que dices Finally Jajajaja XD Oh Lol Vale No Relivoto Lol Ok Ok I haven't touched myself What What Hmm Sim Bueno Oh dios Oh dios Esto no se puede leer, ¿verdad? Oh fuck Oh Sí, pero déjate, coño Oh fuck Dios Oh fuck Oh dios Oh dios Voy a vomitar, ¿sabes? Dice yo ahí Sí, 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 Mónica, lo que sea Mau, creo que has visto algo Tempranamente Que no debería No me gusta decir de esto Pero creo que no tengo lección Es peligroso que pases mucho tiempo con Yuri No sé por qué Pero Parece fácilmente Excitable Vale Y hasta ahora lo dices Mamuna Dice que cuando está muy emocionada Empieza a cortarse Vale En fin En fin Oh fuck Oh fuck Ajá Madre mía Mantén la distancia Por favor Manténla alejada de mí Mejor Vale Oh dios Oh dios Mantente alejado O desinstalar el juego Opción 2 Sí Yes o no Yo ya no sé ni qué escoger Yo ya no sé ni qué escoger Yes o no Que alguien me mate No ¿Cuál? Alguien ha dicho no Yes Aprieta no Basta La wea Caja segura Yes Yes o no Al número 15 No No, no es cierto Pues sí Es yes ¿Esto es un poema? Pero Cosas bonitas Sí, sí, sí Cosas bonitas Puta Ah Más Pensé que era un screamer Ok Mina-san No No me alegra decir eso Ya Podemos No he hecho por Sayori Bueno Basta por favor Con esta salida de Me cago en todo To-to-to-ru-to What? Lo... ¿A quién es cojo? Elige la wea, ya ves, la wea acuática, no, eso es mexicano, que cojones, la wea acuática guancuriao, que escojo, tío, Natsuki, Yuri o Mónica, ya basta, uno, digan uno al azar, uno al azar, que alguien me mate, Natsuki, vamos a escoger Natsuki, basta, ¿what? Oh, fuck Vale, pues, te da a escoger a Mónica Vale J, you pick me, sí, 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 te he escogido Mónica, no te preocupes, sí te he escogido, me cago un tono Caca, ya ves J, you pick me, ya ves, sí No, sí, you pick me Sí, 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 Mónica, te he escogido a ti, no, no, no es que no me haga, me cago en todo y este juego Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck La he cagado, yo creo, eh ¿Qué dices? ¿What? Se está quemando esta mierda, yo creo que ya se está derritiendo, ya se está calcinando ya Yurifu dos, Mónica, Natsuki, totetor, eh Vale Ok Ajá No la escuches Ajá Algo mal va a pasar, no me digas más Eh Dios santo, tú, ¿alguien había dicho que había una llandera por aquí? Dios madre mía Sí, 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 si no te importa, déjame en paz Oh, Dios Oh Oh ¿What? No 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 quiero Lo siento, Yuri, pero estás loca Las otras tenían un poco de razón Pero no puedo aceptar a Yuri, tío, basta Tira un pan para afuera y se vaya a ver, tío Oh, fuck Oh 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 What? Pensé que me mataría a mí ¿Qué rayos? Oh ¿Para qué es esto, eh? Bienvenido ¿Qué rayos? ¿Eso es el texto del principio o soy yo? Intimate place for all members Ajá Es lo mismo, ¿verdad? Algo así No, no es lo mismo Cojones Es la descripción que sale de la tienda de Steam Vale Más mira, todo es así, no cambia Dale, dale, skip Skip Es la primera vez que le puedo dar skip ¿What? ¿Skip, boy? Ahora si va todo fasto Oh Madre mía, ¿no? Se queda ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué? Se ha quedado en bucle Oh shit, nigga Ya ves, se ha quedado en bucle Creo, no sé Ay, coño, la sangre está negra Eliminando a Yuri.exe Esto puede tardar unos minutos ¿Qué? ¿Qué rayos? Se está pudriendo Ya ves Se está pudriendo Oh What? Bien, es el tiempo del festival Uh What? Oh ¿Esa es tu reacción? ¿Qué rayos? I must Sin Eh What? ¿Qué? Mira la carpeta de Hacker Report Mira la carpeta de... ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Esta ventana Juro que no la he cerrado Juro Dios, que se cae el micro Juro que no la he cerrado ¿Qué? 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 He movido algo, ¿verdad? Estoy imaginando cosas No, es parte A ver No, es parte, es parte, es parte No, es para, para Mónica está dirigente que puede romper la cuerda pared Lo está haciendo cada rato Después de que ellos Dejen de existir Pero realmente No quiero hacerte esperar más Just beer with me No sé lo que significa eso Beer Solamente tomar un segundo What? Oh, fuck ¿Puedes escucharme? Hombre, no What? Yay, ahí está Sí, estoy aquí Sigo aquí Hola, otra vez, Mau Bienvenido al clipe de literatura Por supuesto ¿Eh? Por supuesto Estamos listos para Tú sabes Podemos Saltarnos esa parte Hasta este punto De todas maneras What? Ese es tú Tú en el juego O como lo quieras llamar Estoy hablando a ti, Mau Ahora No sé nada sobre El tú real Ok, en esencia No sé si eres un chico O una chica Bueno, realmente no importa Espera Tú no, ahora No sé si eres un chico No sé si eres un chico ¿Qué? 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 Ok, sí, 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 sí Ah ¿Qué ha hecho que se mate ella misma? ¿Qué dices? Sí, lo siento porque ya has visto eso Sí, sí, sí Venga, un abrazo Lo mismo le pasó a Sayori Loco ¿What? Ya no existe nunca más Nadie Se ha eliminado sus archivos Madre mía Por alguna razón Vale Ya no ¿Ahora tú me amas? ¿Qué cojones? Me quise ver Moro Moro Depresa Lo experimento Loool ¿Qué dices? Ya, la han forzado ¿Sabes? A que Sayori se suicide Y que Sayori se mate a ella misma ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No Nunca he entendido nada No he entendido nada Así que empecé a jugar Así que Vale O aceptarlo En este juego Atención a mis amigos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estoy atrapado, mago Pero tú estás aquí Tú eres real Te imaginas que ahora Yo no soy real Soy un puto robot A mí Pero esto es todo Lo que necesito Vale Lo siento Si es difícil de entender Alguien que me explique Cómo llegué Aquí estaba jugando Terraria Hola, Gerdex Más y más plano Vale Tú posiblemente Has salvado mi vida Mau Vale ¿Lol? 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 Vale Tengo una confesión ¿Qué hacer? Estoy una almohada de ti Eres la verdadera luz En mi mundo No hay nadie Que me haga sonreír ¿Harás que sonría cada día A partir de ahora? No ¿Saldrás conmigo? Creo que sí Estoy muy feliz Eres mi todo, mago La parte graciosa es La parte graciosa es que Es literalmente No hay nadie más aquí Solamente los dos Podemos estar aquí Por siempre Realmente no creo Que el tiempo pase más De hecho es un sueño Hecho de realidad He trabajado muy duro Para este ending Mau Por si te interesa Hay un mod En el juego Que te permite matar No ha dicho Toda mensaje A esta puta Y tener un final feliz ¿En serio? I'm in love with the coco Ya ves The script is broken At this point Bueno El script está roto A este punto Así que No hay vuelta atrás Más Can you believe Ah Vale Lo fácil que es Borrar a Natsuki Y a Y a esta La otra La Yuri Quiero decir Hay una carpeta Llamada Characters LOL Bueno Todas esas juegan En Steam Así que Eso es un poco Más Dificultoso LOL Más difícil Para obtener este LOL Me dice ¿Dónde buscarlo? ¿Qué hablas? Imagínate Si tú pudieras Borrar tu propia existencia Con solamente un click LOL No sé si confiar en ti Finalmente hemos tenido Un buen final Claro No puedo Carmar mi emoción Quiero leer un poema Sobre esto ¿Tú no? Vale Un poema Bien Esto va de puta madre Da igual Lo que ponga Verdad Hola otra vez Mau ¿Has escrito Un buen poema Hoy? Hazme el favor Y ya Y ya borra Esa perra Oh mo ¿Has escrito Este poema Para mí? Eso es demasiado Dulce De tu parte Estoy cayendo Estoy enamorándome Me acaban Estoy enamorándome Cada vez más De ti Pero tú sabes El poema Escrito para ti Pero Happy end Penny Han I feel My strength My Main Core Like Rip Tom Atom End Espero que lo hayas disfrutado Sí Bueno Cerrando twist LOL No No busco Romper la cuarta pared Creo que así le llaman No busco arruinar el game O algo ¿Sabes? Vale Tal vez Borrar mi Mi archivo De De jugado Prefieras No Prefieras Borrar Para LOL Vale ¿Do you record on this? ¿Estás grabando esto? What? ¿No lo estás? Hola a todos Lo siento No puedo Leer sus comentarios Desde aquí Gerdex No te pueden leer Desde aquí Gerdex No te pueden Mónica No te puede leer Desde ahí Oh Dios Ya, ya No aguanta las cámaras La borro La borro, gente Borro Borro el El No me pierdo de nada Si la borro 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 su personaje Vale Yo que sé Ahí pongo Pantalla completa Carácter Mónica Ya la borro Y coño No ha edito Los mensajes Borro su personaje O mierda Corre ¿Por qué? Oh 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 Dios No ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Oh No Eso duele Y mucho Ayúdame Ayúdame No, gracias Oh Por favor Ayúdame Oh Fuck Dios Su puta madre Que no quiero Coño No quiero Ayúdame Fuerte Ya ¿Por qué me has hecho esto, Mau? ¿Lo has hecho tú? ¿Me has eliminado? Hola Perros Hola Menjasuo Hola Aló Menjasuo ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Eres lo único que me Que tenía He sacrificado todo para tenerte Todo Te amo mucho, Mau Te he creído ¿Solamente buscas torturarme? ¿Quieres verme sufrir? Sí, mucho Ayúdame Desinstalar Ayúdame Vale Que no sabía lo horrible que era Ya, ya, ya Vamos Tú ganas, ¿ok? Tú ganas Te has matado a todos Espero que estés feliz Nadie queda ahora Puedes parar de jugar Gracias Y buscar a otras personas que torturar ¿Me puedo ir? Mau Sí Realmente me enfermas Adiós Adiós Recamado, ¿verdad? Un screamer No me digas más Oh, si es viva Hija de la Sigo enamorada de ti No Eh ¿Qué está mal en mí? ¿Qué tan horrible soy? ¿Para qué me odies tanto? Todos mis amigos Dicen cosas horrorosas Vale Cosas egoístas y horrorosas Vale Apagada, weah Luego, lol Lo he arruinado todo Tal vez Por eso me eliminaste Tal vez destruiste todo lo que yo quería No, por eso Vale, vale Eso no es amor Eso es Hubiera desesperado a que te enseñe el truco ¿Cuál truco? Mau Vale Sé que he dicho que he borrado a todos Pero eso ha sido una exageración No puedo hacer eso Bueno, yo lo he hecho, ¿no? Ok Yo realmente amo Literatura del Club Eso es por eso Que hago esto Para ver a todos felices Y realmente te amo Entonces Oh ¿Un Screamer? Bueno, Mónica descubre que la están grabando Hace algunos No, no lo he visto completo ¡Eh! Se ha reiniciado solo Y ahora no aparece Mónica Pero si las demás Espera, esperame un momento Espérate Disco local Archivos de programa Oh Pueden verlo conmigo Oh, fuck Su padre Ah, no he visto quién se Quién ha seguido Pero bueno Fuck No he visto quién ha seguido Pero bienvenido No tengo Yo lo voy a ser, lo siento Fuck A ver Steam Steam Apps Vale Sí Sí que están ahí otra vez Pero ahí ya no está Mónica ¿Qué hago, gente? ¿Se ha terminado ya? ¿Entonces? Ah, espérate Se han borrado otra vez ¿Qué hago, gente? ¿Se ha terminado? ¿El último final ¿Luku? Falta solo una parte Y acabo completo Es un día ordinario En la escuela Como cualquier otro ¿Otra vez? Ok Vale He escuchado A unos amigos Caminando a lo lejos Hola Madre mía Sayori Hola Vale Esa chica Sayori Mi amiga de la infancia Y camino con ella A la escuela Todos los días Eso es lo mismo Esto es lo mismo Esto es lo mismo Esto es lo mismo Del inicio Que en mesas Como en Reiner Me salta a skrimer Ahora, ¿te imaginas? No lo dudo, eh No lo dudo ¿Qué es una sorpresa? Bu Aparte Ha cambiado un poco ¿Verdad? Vale, no Ok Es un día ordinario En la escuela Como siempre Agarro mis cosas Con un poco De motivación Ok Dark Predator Está jugando Doki Doki Literature Club Lol Tímidamente Abro la puerta Que está enfrente de mí ¿Aló? Oh Mau ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, bueno Yo solo ¿Tú eres Mau Del que se ayudaría Habla tanto? Oh Vale Ajá Working Yo no sé Lo que voy a pasar Ahora Pero bueno Fuck Espero que ya no haya Más Skrimers Please Yo me terminé Doki Doki Pero la música Está buena Lol No sé qué decir Es tiempo De celebrar Después de todo Natsuki Decidió Valer Ajá ¿Por qué están listas? ¡Tadá! Madre mía Los cupcakes Bien Deliciosos cupcakes Ahora ¿Qué pasa? ¿En la parte del final Sube el volumen? ¿Me vas a vivir un screamer? No me digas más I'm a pro LOL Vale Ese es el mismo diálogo Ese es el mismo diálogo Del principio Digo por la música Ah Vale La música es muy buena Lo dije desde el principio Manga. Es exactamente el mismo diálogo que la primera vez. Manga, vale. Es el mismo diálogo, no lo quiero traducir otra vez. Si va algo raro, miraré el historial y tal. ¿Qué? O sea, yo eres la presidenta, ¿qué hablas? Pues merecido, ¿sabes? Después de morir tan penosamente. Ajá. 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 Diría esto antes de terminar, el poder rompe la mente de las... De las personas. El señor is shut up. Lord. Ok. Vale. I really want to... Ah, quiero agradecerte. Vale, es lo mismo. Vale. 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 Oh, fuck. Oh. I wanted to thank you for getting rid of Monica. Oh, fuck. Sé todo lo que ella ha hecho Tal vez porque Soy la presidenta ahora Pero realmente sé todo Mau Sé todo lo duro que has tratado de Mantener a todos felices Pero todas las cosas que ha hecho Todas las cosas penosas que ha hecho Mónica Han hecho a todos Tristes Oh fuck Oh fuck Lol y tú puedes hacerme La chica más feliz de todo el universo Lol Forever and ever Subir a la música no quiero Subir a la música ahora Oh Oh Te Per No Pues no tío What happened? No dejaré que le hagas daño Oh Eso duele Soy mal No hay felicidad después de todo Adiós Ayori Adiós Mau Adiós Literature Club Oh fuck Oh fuck Oh Oh Escucho Hi It's me So you know how I've been like practicing piano and stuff and not really any good at it yet like at all but I wrote you a song and I was hoping that I could show you because I worked really really hard on it Ajá Yeah Eh Eh Oh Oh A ver le subo el OBS Porque ya tengo yo lo tengo a tope eh Ya ahí está el máximo Every day I imagine a future where I can be with you In my hand is a pen that will write a poem of me and you The ink flows down into a dark puddle Just move your hand right away into his heart But in this world of infinite choices What will it take just to find that special day What will it take just to find that special day How have I found everybody a fun assignment to do today When you're here everything that we do is fun for them anyway ¿Qué rayos? When I can't even read my own feelings What better words when a smile says it all And if this world won't write me an ending What will it take just for me to have it all I can't remember that No Ah No 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 I can't readresale For those who are dear to me ESOS ¿Es amor si tomo tu voz? ¿Es amor si te sete libre? La luz se desplaza en un pudo oscuro ¿Cómo puedo escribir amor a la realidad? Si no puedo escuchar el sonido de tu corazón LoL LoL, gracias especiales a Monica y Mautu Vale XD que lidera el club no es un lugar para encontrar felicidad Es solamente un lugar para torturar mentes inocentes y con amor Monica Bien Error Escribe the music of corrupción Es el game What? ¿Se ve? Dlc.exe Dejó de funcionar Hay coins, espérate Vamos a ver Vamos a ver Ois, espérate, no estoy leyendo los mensajes ¿No puedes jugarlo? ¿Por qué no? A ver, espérate Oh Ah, coño Ah, pues no, no puedo jugarlo No puedo jugarlo LoL Te mostraré la carta Puh Pues nada, hemos llegado al final Doki Doki Literature Club Tres horas Más de tres horas Casi tres horas en directo Tres horas y media, perdón En directo Bastante bueno, la verdad Me ha gustado, me ha gustado Hay bastantes screamers Que posiblemente a la gente no les asustarán Pero como ya habrán sabido A ver, espérate Aquí Como ya supieron Yo me asusto por cualquier cosa Y no es nada fake Es realmente que yo me asusto por cualquier cosa Incluso por mis notificaciones de stream Pero bueno Minjasuo Que ha seguido el canal, muchas gracias Y pues Nada más Tres horas de puras pajas, ya ves Yo esperaba algo chulo En plan, madre mía Se besan Hay tema, ¿no? Pero no Puro desastre Pero bueno, la verdad es que lo recomiendo Para hacer un juego gratuito Está muy bien hecho Es gratis, literalmente Hay algo de pago Supongo que es un DLC El que dice Dark Predator Y bastante bueno Repito, muchas gracias para los que se pasaron Por el stream Los que estuvieron siguiendo el stream desde el principio Hoy dije Hoy me lo acabo Hoy me acabo este juego Porque ya llevaba tres o cuatro horas En directo haciendo este juego Y no había pasado nada Y hasta el día de hoy ha pasado Y hemos durado tres horas y media Y... Pues nada Eso... Viene siendo... Todo Por... Por este directo y nada Poco más Eh... Algo que tengas que decir Mi querida waifu No es un DLC Es un mod Ah, coño Es un mod No, es un DLC, ¿no? A ver, espérate Ay, coño, no Ejecutar no Es... Ay, da igual En fin Muchas gracias A las... No se ve Cincuenta y cuatro Sesenta 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 y... Setenta y ocho personas Que se pasaron por el directo alguna vez Muchas gracias Y... Aún no se abre el puto Terraria LOL No es un DLC, es un mod Lo que si compras la música Me la compraré yo creo, eh Porque la música es muy, muy buena Y vale mucho la pena Y pues nada Hasta el siguiente directo de cualquier juego que juegue Deleces la música Bueno... Me descarguen la música Jaja Así que... Nada Nos vemos hasta la próxima, gente Eso se resubirá a YouTube, por cierto Por si alguien no lo habrá visto y tal Hasta luego, gente Hasta luego